Hola, soy Luis González Rincón y hoy vamos a hacer un poquito de triatlón. ¡Seguidme! Les presentamos a Luis Manuel González Rincón. Él es un triatleta talaverano que ha demostrado que a sus 39 años se puede practicar deporte con todas las garantías de éxito. Luis, además tú eres una persona muy ocupada, trabajo, deporte, familia. ¿Cómo haces para compaginarlo todo y además obteniendo muy buenos resultados? Bueno, es todo un encaje, una compenetración de todo un poco en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, pues es ir encajándolo todo para que me dé tiempo a entrenar y hombre, yo creo que organizándote bien en el día a día te puedes organizar para poder sacar los entrenamientos. Eso sí, cuando llegas a casa por la noche, llegas con todas las alarmas encendidas, nada más que quiera cenar y dormir. Ya. ¿Y por qué te decidiste por esta disciplina deportiva y no por otra? Pues de esa tiene mucha culpa mi entrenador, Pablo Cabeza, que es un poco el que se encarga de mí en el sentido deportivo, él es el que me asesora, el que me lleva, el que me frena muchas veces con las ansias de competir y es el que se encarga un poquito de mí en el sentido deportivo, ¿no? Y me decidí por esta disciplina porque yo venía del ciclismo, venía a hacer ciclismo y las pretemporadas, en las pretemporadas hacíamos natación y carrera a pie. Y empecé a engancharme a lo que es la carrera a pie, un poquito más, un poquito más, corriendo a la San Silvestre y tal, y empecé a engancharme a este deporte y hasta a día de hoy, ya son diez temporadas en este mundillo. Ya, y además, podemos decir que eres un claro ejemplo de que la práctica de deporte no requiere de una edad determinada. Tienes 39 años y estás a tope, ¿tienes algún secretillo por ahí? A tope, muchas gracias. Lo que sí que me gustaría decir es que la edad no tiene que ser un hándicap para practicar deporte. O sea, la edad, si tú te mantienes bien físicamente, te alimentas bien, entrenas y descansas, la edad no tiene por qué ser un impedimento para hacer un deporte a un nivel alto. Lo que está claro es que tienes que tener muy claro cuál es tu sitio dentro de la competición, pero yo creo que la edad no es ningún hándicap. Es más, puedes estar a lo mejor menos explosivo o algo más lento que un chaval de 25, pero también estás más maduro, ¿sabes? Mentalmente, que eso no tiene por qué. Y cuéntanos, Luis, ¿cómo te organizas tu día a día? ¿Cómo es un día normal en tu vida? Bueno, pues mi día a día es, ya te digo, es un encaje de bolillos en el sentido de por la mañana me levanto, hago un desayuno fuerte, dejo a mis niños en el colegio y me voy a trabajar. Aprovecho el hueco de mediodía para sacar el entrenamiento de natación, ya llevo mucho tiempo entrenando a mediodía la natación. Y más o menos en una semana, ¿cuántas horas dedicas al entrenamiento? Hombre, en temporada yo no lo voy a negar, hago dos sesiones diarias, hago una mediodía y otra tarde-noche, y suelo entrenar unas dos horas y media diarias, más o menos. Siempre digo lo mismo, me gustaría entrenar más, ¿sabes? Porque lo bonito de este deporte es prepararte para las carreras, para la competición, es lo que realmente te da la vida. Y luego, pues eso, ponerte un dorsal, que es lo que realmente te engancha del todo, o sea, que es lo que a mí me gusta. Lo que me gusta es vestirme de romano, como digo yo, y salir a competir. Y además, hasta el momento, cuentas en tu palmarés con numerosos premios. Recientemente, el pasado mes de agosto, te proclamaste campeón de España en tu categoría por cuarto año consecutivo, Luis. ¿Y estos premios qué significan para ti? Pues, hombre, es muy satisfactorio, porque ganar siempre, ganar lo que sea, ganar una carrera, una competición en cualquier disciplina, es complicado, ganar es difícil. Esto me gusta explicarlo siempre. He ganado el campeonato en mi categoría, en mi grupo de edad, pero bueno, es un poco anecdótico en el sentido, porque yo compito todo el año, intento competir casi siempre, todo el año, en carreras élite. Me gusta correr con los mejores. Sí, cuál es mi sitio en las carreras élite, o sea, pero donde disfruto es en esas competiciones en las que están los mejores. En mi campeonato de España, en los campeonatos de España de grupo de edad, pues bueno, yo voy a ser consciente, son 39 años, tengo un nivel deportivo en el que para competir en élite, en la disciplina del agua, pues no estaría para salir con los mejores, con lo cual, no estaría en los puestos que a mí me gustaría estar, y bueno, pues compito en mi grupo de edad, que es súper difícil, o sea, ganar en cualquier disciplina es muy difícil, pero bueno, me gusta aclararlo, decir, ¿es campeón de España? Sí, como digo yo, no de los abuelos, sino de mayores, pues bueno, pues sí, tengo en mi franja de edad, he podido ganar campeonatos y estoy muy contento, pero donde realmente me siento muy satisfecho es compitiendo durante todo el año, pues con los mejores, también tengo detrás un equipo con unos compañeros estupendos, tengo, sobre todo hay dos o tres compañeros que son élite pura y de esos aprendemos, y luego el entorno en el que me rodeo para competir y en él creo que es el mejor, ¿no? Entonces, pues estoy súper, ya te digo, muy motivado, voy a seguir un año más con mi equipo, que se han portado conmigo muy bien, eso quiero decirlo también, porque mi equipo apostó por apostar por un corredor de 38 años, cuando me ficharon ellos 39, bueno, siempre, joder, es decir, no deja de ser un corredor ya veterano, apostaron por mí y me dan todas las facilidades, y entonces estoy súper contento. Y hasta el día de hoy, ¿qué es lo que te ha aportado el triatlón a tu vida? ¿Qué es lo que ha significado para ti? El triatlón a día de hoy ha significado para mí, pues me ha dado una válvula de escape un poco del diario, es una válvula un poco de escape, ese momento de vestirte, de entrenarte, ese rato estás tú con tu bicicleta o corriendo a pie o en el agua, y me ha dado, pues que he conocido mucha gente, y me ha dado, pues bueno, pues también, es una forma de vida, es una forma de vida, es decir, bueno, pues organizarte en invierno la pretemporada, en verano la temporada, los viajes, el nervio ese de antes de competir, es decir, el viernes, el domingo corro, tal, pues la verdad es que ha sido todo muy, muy positivo, claro, yo tengo una familia detrás y involucrada 100% conmigo, si no, no podría hacerlo. Claro, claro. Y para terminar Luis, me gustaría que compartieras con nosotros una ilusión, una meta y un sueño. Una ilusión, bueno, la ilusión de seguir como estoy, disfrutando de lo que hago a diario, esa ilusión, no perderla, no perder la ilusión de salir a entrenar, de cuidarme, esa ilusión mantenerla. Un sueño. Un sueño, un sueño correr con mi hijo, una carrera, o sea, poder los dos competir en un triatlón. Evidentemente, el chaval hará lo que él quiera, la disciplina deportiva que él quiera, que yo no le voy a inculcar para nada. Claro. Pero eso siempre lo he dicho, es decir, una vez que compita con mi hijo mayor, diré, bueno, pues ya ahí lo he hecho. ¿Y una meta? ¿Una meta? No me quiero poner ninguna, no me quiero poner ninguna porque seguir, 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 seguir disfrutando del triatlón a día de hoy, de mis amigos, de todo, o sea, una meta es el… no me la voy a poner. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!